¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Windy y esta vez estoy aquí con Yandere-chan. ¡Vamos a jugar Yandere Simulator! Ok, estamos en la habitación de Yandere-chan. Chan, 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 chan. Yandere-chan. Ok, ignórenme. ¡Y panties! Vamos a usar un panty kawaii. Un panty sexy y bonito a la vez. ¡Oh! ¡Senpai Shrine! Este es un cepillo de dientes que le robé a Senpai en su casa. Lavarme los dientes con esto se siente tan bien. Esta es una curita que Senpai tiró. Todavía tiene su deliciosa sangre. ¡Holy shit! Esta es una manzana que Senpai mordió. Lamer las marcas de los dientes es tan divertido. ¡I feel you, Yandere! ¡I feel you! ¡Vayamos a la escuela! Empieza el día de Yandere. ¡Ohayo! ¡Kawaii! ¡Senpai! ¿Qué es la de Yandere-chan? ¡Daisuki! ¡Daisuki Senpai! ¡Senpai! ¿Qué pasa con ella? ¡Senpai! ¡Gumene! Parece que no podemos dejar que Senpai nos vea. Ok, me encanta esta escuela llena de armas. Vamos a equiparnos por si acaso. Alguien se le intenta acercar a Senpai. ¡Eres muy hermosa! ¡Y wow! ¡Qué boost tan gigantes tienes! ¡No se te ocurra acercarte a mi Senpai! ¡Muchas gracias! ¡Es muy nice de ti decirlo! ¡Empecemos a las clases! Ok, ¿qué quiero subir? ¡Química! Ok, enfocarte en química hará que puedas hacer armas químicas. ¡Wow! Esto suena genial. ¡Senpai! ¿Dókó ikuno? ¡Senpai! ¡Oh my god! La peligrosa Boosty. ¡Ah! Tiene... ¡No se te ocurra acercarte a la Senpai! ¡Senpai! ¡Nóte es mi Senpai! ¡Senpai! ¡Watashi wa! ¡Yandere desu! ¡Senpai! ¡Daisuki! ¡Daisuki Senpai! ¡Hola! Te enseñe a la chica guapo. Pero no me gustas. Amo a Senpai. ¡Pero te estoy usando! ¡Eres una vil marioneta! ¡Agáchate! Tenemos nuestro celular. Oye, ¿pero cómo puedo sacar un panty shot de aquí? ¡Ay, párate! ¡Párate! ¡Me están viendo! ¡Me están viendo! ¡Sí! ¡Senpai! ¿Estás aquí? ¡Senpai! 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 ¡Dókó ikuno! ¡Senpai! ¡Lave me! ¡Lave me! ¡Uy! ¡Dile que me amas! ¡Ay! ¡Senpai! ¡Felicidades! 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 ¡Arribles! ¡Lave me! Quiero ponerme muy bonita para Senpai Uy no, Senpai no me puedo ver comiendo ni con esto ni con esto Kawaii Soy una Tsuku Senpai Tengo un pandy en la cara Un pulpo Oh my, oh my, oh my Los audífonos de Supersónico Esto es lo que quiero Y a ver como me cambio el pelo con J Vamos a ver A ver Uy, ¿de qué le está hablando? ¿De qué quieres hablar? Ok Oh no, su papá toma mucho Oh my God Oh my God Se la abusa Pobrecita ¿Qué haces cerca de Senpai? Maldita ¿Cómo se le ocurre estar cerca de Senpai a ella? ¿Hacia dónde vas? Más te vale Más te vale que no... Seguiste en la dirección de Senpai ¿Crees que con tu pelo morado y tus boobs gigantes puedes impresionar a Senpai? ¿Crees que puedes ayudarla a salvarla pero no lo vas a hacer porque te voy a matar? Te voy a matar aquí y ahora Muérete Ahora vamos a arrastrarte Ven acá Ven acá Alguien me vio Yandere-chan Corre Corre Yandere No se va a escapar Yandere Atrápala Tengo que deshacerme del cuerpo Tengo que deshacerme del cuerpo Ya Antes de que venga Tengo 4 minutos Yandere Corre, corre Yandere Agárrala Agárrala Vamos Definitivamente necesitas más velocidad Yandere apúrate Y tírala aquí Ok Vamos a cambiarnos Ok Vamos a cargarlo Y a deshacernos de esto también Ok Deshacerme Ok Ahora vamos a limpiar Yandere Nos quedan 2 minutos y medio Corre por tu vida Limpia la sangre Limpia, limpia 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 mucha sangre Yandere-chan Activate No, me queda poco tiempo Oh no Qué bien La policía no pudo demostrar Sí Sí Continuemos Lo vivimos con este asesinato Vamos a ver el miércoles Oh Qué le pasa a esa Perra Maldita Me la vas a pagar Maldita Me la vas a pagar Me la vas a pagar Hola Qué haces Qué haces ¿Cómo que no puedes hablar ahora? ¿Eh? Qué es lo que te pasa Maldita Crees que me vas a quitar a senpai Con esos pechos Y andres y ese pelo morado Senpai Mírame Yo soy más hermosa Senpai Hola chicos Ustedes creen que yo soy más bonita que ella ¿Verdad? Abre tus piernas Oh no No puede tomar la foto a sus panties Sin que se diera cuenta Kitsune Mask Oh Hay una que se parece a Okami Wow Hay muchas Sé para dónde vas ¿Crees que senpai te escribió esa carta? Estás muy equivocada ¿Crees que mi senpai se va a fijar en alguien como tú? Mira esas medias todas sucias Yo soy mucho más sexy que tú A pesar de que tengas esos mielones y antes ¿Cómo podemos deshacernos de la evidencia? ¿Arrastrar el cuerpo? Pero si todos salen y nos ven Muy bien Todos están saliendo ahora mismo Quiere decir que si la asesino puedo Llevarla libremente A quemarla y nadie lo notará ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¿Cómo que no puedes hablar? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Me estás ignorando? ¿Cómo que no puedes hablar conmigo ahora, eh? Ah, solo quieres hablar con senpai ¿Solo quieres hablar con senpai? ¡Muere, maldita! ¡Muere! Me las vas a pagar Esto es lo que te mereces ¿Es lo que te mereces por meterte con senpai e ignorarme? ¿Qué? ¡Maldita! Yo te iba a decir que era mío Pero... No hiciste ignorarme Así que te voy Arrastrar Y deshacerme de tu cuerpo Y nadie notará Que desapareciste Vamos a tomarte una foto muerta ¡Ay, sí! ¡Oh, Dios mío! Es el momento perfecto para hacer un panty shot ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Continuemos con nuestra tarea del día de hoy Arrojar el cuerpo de la maldita ¿Crees que me lo podías quitar? Pues él es mío Es mi senpai Solo mío Y no hay nadie en la escuela que te salve Ya estás muerta 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 Uy, sí, un perfecto panty shot aquí Chicos, no hagan esto en casa ¡Oh, Dios mío! Eres tan sexy Le puedo mandar esta foto a Senpai ¡Woo! ¡Y allá vas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me siento tan bien Es un nuevo día Y no hay nadie que me quite a Senpai Pues, ¿qué les pasa a ustedes aquí Todas, malditas? ¿Creen que pueden estar cerca de Senpai? Voy a matar a todas ¡A todas! ¡Todas, malditas! ¡Y a ti! ¡Y a ti! ¡Aléjate, Senpai! ¡Y tú también aléjate, maldita! No puedo permitir que nadie me vea así Nadie me vio Me voy a ir No puedo permitir que Senpai me vea Voy a cambiarme Voy a hacer como si nada hubiese pasado Voy a deshacerme del arma Y voy a dejar esos cuerpos ahí Para que Senpai los vea Ellas querían que Senpai las viera Así que Que los cumplí Vamos a clase La profesora me está viendo ¡Ah! ¡Me van a ver! ¡No! Ok Está bien ¡No! 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 ¡Senpai! ¡Ah! Me expulsaron Ahora Senpai nunca me amará Bueno chicos Espero que les haya gustado Este let's play de Yandere-chan A mí me encantó el juego Quiero seguir jugándolo Espero que el developer Siga haciendo actualizaciones pronto Les gustó lo que viven No olviden suscribirse Darle like Decirme qué cosas quieren que haga con Yandere Y seguirme en todas mis redes sociales Yo soy Winnie y nos vemos en la próxima ¡Mate ne!